Y por su parte, el ministro de Seguridad, César Navas, analizó junto con el Comité de Operaciones Emergentes de Salcedo, provincia de Cotopaxi, los diferentes planes de contingencia. Esto en torno al probable descenso de la Ares por el cauce del río Chutichi. Además, se realizó el primer simulacro de evacuación en este cantón. Las ocho mesas de trabajo que constituyen el Comité de Operaciones de Emergencia del cantón Salcedo, analizaron sus planes de contingencia junto con el ministro coordinador de Seguridad, César Navas. Esto debido al proceso eructivo del volcán Cotopaxi, y se estima que aproximadamente se movilizarían 3.100 personas que se encuentran en los sitios de riesgo. Debemos trabajar juntos, debemos saber que contamos con todos los recursos en beneficio de la seguridad de la ciudadanía. Las inquietudes de la ciudadanía fueron tomadas en cuenta, ya que existe preocupación por una envasadora de gas, que cuenta con cinco tanques de envasado y hoy se mantiene en funcionamiento una sola unidad. Entonces parece que ya igual el plan de contingencia que ellos tienen también está acorde. Posteriormente a las cinco de la tarde se inició el simulacro de evacuación, donde participaron alrededor de seis sectores que serían afectados por el descenso de la Ares por el río Cutuchi. Entonces esto no es ningún juego, ningún chiste, entonces yo quisiera que tomen un poquito de conciencia. Patricio Chango manifiesta que esto les ayudará a prepararse de mejor manera mientras se mantiene la alerta amarilla. Destinado acá al Calvario, a partir de la sequía para esta parte, o sea toda la parte alta, vemos que es un poquito segura. En Cotopaxi, Máximo Barba, Ecuador TV.